Bueno, vamos a seguir, que estábamos en las puertas ya, y me imagino que nos dirigiremos al siguiente reino, así que a ver, vale, estaba aquí, vale, esa misión secundaria de la ropa, no tenía abajo también lo de los trozos de metal, para el herrero, que tengo por aquí, a ver como se llamaban para, a ver, forjar arma, ah, pues ya tengo entonces, la ropa de cristal astral era, que no tenía, pero bueno, y dos fragmentos de piedra, que estos creo que eran los de los gigantes, que también tenía que hacerlos, así que bueno, antes de avanzar voy a hacer un pequeño enfrentamiento, a buscar a los gigantes de piedra, que no son gigantes, ahora a ver si han enfrentado a ellos, me acuerdo del nombre, porque tal vez se los podemos llamar golems, así que a ver, los páramos creo que eran, o desfiladero, guarnición, no, la guarnición creo que era, que era lo del castillo, y por aquí en medio creo que había, vamos ya un vistazo a ver si había por aquí, algunos tenía que haber aquí, por lo menos dos creo recordar que había, aquí para atrás, aquí no, porque es muy pequeño la zona creo, estos son los perros estos, igual aquí no era, igual era la otra, me parece que era la otra, me parece que era la otra, me parece que era la otra, a ver, que había visto antes, para recoger ahí, por aquí atrás tenía que haber, unos cuantos dichos más, los que era ¡Suscríbete! 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 Cueva de la Soledad Aquí creo que no había nada Bueno, aquí para recoger Unas cosillas Y sí, aquí era lo del agua Las setas Y aquí me imagino que sea para poder pescar Así que a ver Donde Se debería poder Cambiar el mapa Es una roca Igual en el desfiladero sí que había Vale, aquí será la Mantis Que está en nivel 43 Que va a ser que no enfrentarme a ella Sí, es esta la misión Se cuenta ella que ha dicho que no Entonces, ¿dónde estaban los gigantes? Yo creo que lo mejor es avanzar ¿Los paramos igual? Igual sí Es las ruinas Vamos a ver aquí el páramo Venga No me he dado cuenta de este Que ha aparecido Bueno, de primero vamos a descansar Que si recuperamos los PCs Yo creo que no voy a hacer nada Que solo quiero descansar No quiero cocinar Ah, vale, no A ver si puedo andar con este También podemos forjar armas Vamos a ver Es que yo sigo diciendo Me van a servir igual para algo más adelante Y casi no prefiero venderlas Así que así Encuentro a los gigantes Es que tiene que haber por aquí alguno Vale, vale El primero El esquivar es un poquito más No sé si es lo que me pedían Me acuerdo que eran dos No sé si quedamos a por ello El segundo núcleo extraño Voy a recoger por aquí algo más Ya que estoy Ahora aquí Una patatita Y aquí es trigo Un poco más Más patatas Y ya que estamos aquí Voy a cargarme estos No sé si por aquí hay algo escondido No las voy a acogir Pues vale Vamos a volver a la aldea Para las ruinas Vale Ahora sí Ya tengo lo que me Me han pedido La misión secundaria Es algo de rocas Dice entonces No es un núcleo extraño Bueno Bueno pues nada Vamos a avanzar Mira que aquí parece que no resuelvo nada Vale Y ya Vamos a ir Voy a mirarme el mapa Vale Esto era lo del poblado Ah vale Que tengo que ir Vale Ahora menos me ha querido Hasta aquí Ahora me acuerdo Que tenía que ir por el doctor Que se me había pasado Antes de irnos de aquí Eso tal que nos habían pedido Que se me había pasado ¿Pues venimos a venir de enfadar? Gracias, gracias. ¿Puedo decirle algo? No le dije a Lena. ¿Puedo decirle algo? Venga, que tenemos que pedirle un favorcito. Espérate con nosotros. Por supuesto, ¿verdad? Pero... No hay que decirle algo que has cambiado. Uy, les gusta la charleta, o sea... Gracias. Si te lo digo, no te lo agradezco. No te lo agradezco. Eso es... Si te lo agradezco, no te lo agradezco. Ah... Ah... Hay un consejo. Hay una mujer que se despegue. Tienes que buscarte la medicina. Si... Si se despegue, es un tipo de tipo de negocio. ¿Es un tipo de negocio? No. No, no. 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 Digamos... Voy a ir... No. Todos, todos. Los jugadores te van a entrar. Voy a llevar a mis envención. Vale, a ver aquí. ¿Qué hay que buscar aquí? ¿Qué hay que buscar aquí? ¿Eso es lo que hay que buscar en la tierra? No es así. Solo... ¿Liz? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No hay problema. Sí. A ver, ¿secundaria es? No, esta es. En busca de remedios. En busca de medicina. Bueno, esta es la de los fragmentos que no me ha dado ni uno. Fragmentos de piedra, era algo de núcleos. Vale, pues... Se lo que sea, tiene que estar por aquí. Se me imagino que no habrá que ir por otro sitio, pero si acaso no me fío un pelo. Aquí nada. Aquí, digamos, no se ha restablecido lo que he cogido ya. No se que le habrá que buscarlo todo aquí. Ya que estamos solamente a buscar. Vamos a investigar. Vamos a ver. por cierto, aquí estaba el búho se me acuerdo de cosas como esta y luego no encuentro nada esta es la ciudad tiene que estar aquí, sea lo que estoy buscando tiene que estar aquí bueno es que es esto la audición de Keith es aquí manzana, carpa eso es lo que te he cogido ya todo voy a ir a ese punto a ver un cristalito más eso tampoco puede ser bien piedra estimulante es que nos debería aparecer la estrellita lo que estoy buscando está aquí pero es que no aparece es lo que me parece muy raro no 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 Imagino que habrá que seguir las vías del tren, tiene que haber una caseta aquí al lado. Esto me da... Esto sí, es de la zona que subía, porque pensaba que podía subir aquí arriba. Me queda esa parte por investigar. Así que, ¿dónde está la caseta que tanto dice? ¡Ah, no! ¡Maldita! ¡No hay nada! ¡Qué justo, sí! ¡No hay nada para bailar! ¡No hay nada para bailar! ¡Sí, se está de la vez! ¡No hay nada para alberar! ¡No hay nada para delante! ¡Vamos! ¿De dónde están? A ver... Hay que investigarlo todo. Me parece rarísimo que este aparte no pone la estrella. En todas las misiones siempre pone la estrella cuando llegas. Es otra cosa que aquí no. No creo que la caseta se refiere a esa torre. Y nada. Me escuchas al otro lado. Esa es la cosa de la soledad que ya he mirado. Aquí no es ninguna caseta. Pero a saber. Aquí no hay ninguna caseta que pueda alcanzar ni nada. Parece rarísimo. Es que este es el lugar. Guarnición de Kir. No hay ninguna caseta. Aquí no hay ninguna caseta. ¡Feliz! ¡Bajit-chan! ¡Venior! ¿Dónde está el ataque? ¡Escreca! 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 Como medio marcando No pone la estrella Pero sí, ahí ya lo he visto Vale, aquí sí Pero Vale, ahí está la estrellita Por fin ¿Esto? No sé qué me conoce No se me distrae Pero no me enganche Vamos a ir No me lo prometo 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 Para volver a Urbezek Bueno, pues hacia el DOC, no puedo hacer, viajo rápido, Kauai. O sea, eso de que no te dejen ir a donde tú quieres, empieza a suena a tontería. No hay una dirección y te lo cambian todo. Ya, por fin, ya he hecho esto. Bueno, ¿verdad? Bueno, no, no, ¿verdad? ¿Vale a este momento también a la mujer? ¿Vale? Ah, creo que es así. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha cambiado? No, no lo sé. Pero que se ha cambiado. Hay que hacer problemas. Espero que ciertas personas hay algo que le digo, pero... No puedo creerlo, no sé. Si lo dejo, entonces voy a volver. En lo que la que se vea se acercan. Gracias, DOC. Hacer viaje rápido. Bueno. No hay nada por aquí. Aquí arriba no he mirado. Vale, no hay nada. Simplemente para asegurar. ¡Vamos! ¡P Madras! ¡Vamos! ¡No podemos! ¡Lo entendemos! ¡Hasta! ¡Secred! ¡Espíritu! ¡Nancha que te ayuda! ¡El combate es que...! Cuando luchas con alguien parece que te da la vuelta. Aquí ya es el poblador. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Vamos a echar un vistazo antes al equipo... Bueno, se ha unido pero no controlo. Vale. Voy a tirar para delante. La caballera es de la cerda. ¡Bueno! No mira ni qué nivel tiene esto. Parece que tiene un poquito más. Parece. Bueno... Está hecho... No me había fijado antes en eso. Habrá que bajar. No me había fijado. No me había fijado. ¿Vamos por aquí? No. Dere de que uno... ... ¡Vamos a salirnos. ¿Vamos por aquí? ¡Vamos a hacer así! ¡Vamos a salirnos! No es así. ¡Vamos a ir a la... ¡Vamos a ir a la larga! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Vamos a ir a la larga! hay que estar atento a los nudos esta zona, lista, la vamos a seguir bueno, vamos a ir subiendo poco a poco vale, son en el 7, así que siguen igual pensaba que eran un poco más duros, pero bueno, era no, 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 no no, 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 no no, 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 no A ver, ¿qué estás? Fulminar ¿Señor, rescató unos cuantos búhos? ¿También no se ha enterado? Uy ¿Qué? 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 ¿Tú sabes que lo hicimos? Si no hubiera nadie encerrados, no contrario a todos. ¿Qué? No, ¿quién no te importa? No, yo no te importa. 把它 no te importa. ¿Qué por qué te hizo? ¿Qué? No, creo que es el primer lugar. No me parece que no somos de Frurur... ¡Hao-hao! Frurur... Seguimos con la gente... Genny todavía está. Vamos a ver en algún lugar. Entonces en esta zona hay un búho, sí o sí. Sí, ¿no? ¿Eh, Purulú? ¡Haru! Aquí hay algo... No, una sola. Aquí para dormir... Ahí está el búho. Con gafitas. Es lo que nos va a dar. Sí, esta es la remontura. No, no, no. A ver. Gente de manzana, pasión vital, colada o nada, gente de manzana... Materiales no tiene, no tiene armas, no tiene armadura, no tiene accesorios, no tiene materiales de accesorios, otros... Solo tiene esto. Voy a coger arma. Nada. Lo que tendría que hacer es lo del rifle, que necesito dos fragmentos de piedra, que es justamente lo de los golems. Y... Ahí va, me he cargado dos, pero no mandan esos fragmentos de piedra. A ver si más adelante me lo hacen. Pero bueno, a descansar. A ver qué cocino, por cierto. Que aquí sí que va a haber... Harana. ¿Qué es, Zero Zero? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? A ver... ¿Sándwich de fruta? Más experiencia... Recuperar, mejorar el ataque... Qué se, ya lo he hecho... Me afecta el plato favorito a las gachas. ¿En serio? Pues yo creo que voy a hacer la de potenciador de experiencia. Aunque es que gasto la fresa, el limón y la leche. Eso es lo que no me gusta. Vale... Para hacer el vapor. Vamos a probar. ¿Qué tengo de sobra? Vale, que lo haga ella. ¡Ya! ¡La oscilla! ¡Cocinado! Ya tengo 15 minutos. Vos para adelante. esta árbola parece demasiado real no sé yo ¿Qué es lo que hiciste, Jilfa? Sí, perdón ¿Pero qué es eso? Es mi esposa Es mi esposa Mi esposa ¿Es mi esposa? 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 No, no es una enfermedad 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 ¿Es mi esposa? ¿Jilfa? No te preocupes No te preocupes No te preocupes Pero no es una rara Pero... Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Unas setitas Anda No, no, no A por ellos Hidratorce, la bacteria además ¡Waah! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Colede! ¡Feliz! 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 ¡Lie! ¡Dale! ¡Feliz! ¡Feliz! No le he agrago antes después de hacer el remate ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué mogollón esas gárgolas? ¡Joder, que se están! ¡No, no, 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 no. ¡Malditares! Son gurillas ya, ¿eh? ¿ zag Cur носibles, no pul No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Por aquí un poquito más de más. No puedo saber por qué no ha saltado. Vamos a coger lo que hay por aquí y ya sabemos que hay que ir para enfrentarse a él. No, si yo sabía uno. 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 No sabía uno. No, si yo 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 sabía uno. No, no. No, si yo sabía uno. ¡Gracias! ¿Qué es? 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 Vale, se puede ir por dos sitios, así que explorar esta zona. Yo creo que voy a explorar primero por aquí y antes de caer aquí vuelvo para atrás. ¿Qué es? 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 No se ha visto, hú! Ya estamos fuera. Tampoco lo he escuchado. Vamos a seguir. ¡Gracias! Vale, vamos por aquí a la izquierda. Vale, todo sencillo. ¡Gracias! Vale, no veo. Tampoco es que escuche el búho, si es que hay. Fíjate que hay algún sitio. Vale, por aquí. ¡Gracias! ¡Agastante! ¡Azada! ¡ichto! ¡ ocasión, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, accesorios. Antes de los otros no los he visto que tuvieran accesorios para comprar. Vale, para crear. A ver qué hay. Antídoto, al menos veneno, la parálisis, daño fuego, este ya tengo uno. 2% la penetración, resistencia, pues yo creo que uno de cada. A ver si puedo mejorar. No tengo nada, acabo de querer uno. Cosa más rara. Eso ya tengo uno, así que nada, moleto antiparálisis. Vale, esto es otra cosa. Un rango mejor. Daño de tierra. Ahí está encima maldición. La parálisis. La de maldición. Los recintos. Y todavía puedo crear otro. Esa va a hacer más daño al fuego. Y he hecho la resistencia maldición. Sí, y la de ataque. No nos da. no nos va a pensar. No nos da. Como está picada. No la soporta. Igual no tiene hambre, pero sí le gusta cocinar Bueno, sí, tiene hambre Voy a ver qué ha preparado este Yo creo que sentar una glotona Se acaba de comer Tres intentos, o sea, tres platos ¡Qué tragona! Dame que le han puesto una sopita Dame un abstenito ¿Sí? Eso es algo de ropa Bueno, Heiser Es agua Recreación de guía Vale, pero todavía me he quedado Un montón de cosas por mejorar antes Vale, todavía tengo un montón de puntos ¿Sí? ¿Es suficiente? ¿Esto solo se puede comer? Vale, vale Hay que investigar esa zona Que tenía aquí en directo Pensaba que no había Lo que había era una pared Pero hay un poquito más de mapa Aquí arriba A ver lo que es eso para coger Que pues si acaso no hay que dejar nada atrás ¿Tienes un buen amigo? L outlet Y ¿Tienes un buen amigo? ¿Qué pasa con el aloje? ¿Esto solo se puede comer? ¿No? No ¿Para la línea? Opa ¿Por qué? Entonces elante ¿Enferno ¿Por qué? ¿Nuca? ¿Para la línea? Al ojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nuca? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y rematado aquí arriba, vale, no, pues quita sin más bueno, sin más, no, fue un gel de naranja que viene bien para recuperar no había visto algún ala por ahí vale, hay que dar la vuelta, pero antes que hay que mirar todo esto ¿qué sigo diciendo? ¿dónde estará el búho? no, 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 no ¿esas son manzanas? sí que seguro que así pueden hacer un pastelito y yo que no encuentro el dicho Shoguo fijo que tiene que haber alguno por aquí bueno, a ver si me voy a dejar de investigar un poquito esta zona ahí tengo que ir antes que hay que mirar por abajo que no he ido si, no he ido ahí abajo seguro que tiene que haber algo eso es lo malo de tener el botoncito y que te supe la chapa estas conversaciones que no vienen a cuento son larguísimas, simplemente está diciendo que es buena tiradora y se tira aquí un buen rato vamos 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 a ver si llego ahí abajo a ver, trigo aquí en serio, con lo que está cayendo a ver si me cargo a estos he hecho un vistazo un vistazo no lo tengo que haber guardado hay que estar casi muerto bueno, estoy aquí ya aquí al búho no se le oye eso sí, ahí abajo hay algo a ver lo que es una flor que también creo que hay que recoger para los trofeos no, es lo menos pues nada, aquí a alguno no se le escucha así que en teoría aquí no está hay mucho azul es el frante para explorar a ver cómo es el mapa hostia, aquí solo he hecho la mitad he hecho los tomates, la manzana por ahí, vale, o sea, me queda esto y ya voy huyendo y ya voy a ver ¿Qué es lo lúo? ¡Ah, man! ¡Venga, eh! ¡alguien! las lechugas un poco de picar un cofre, que consigo sin encontrar el búho además así en este escenario el búho de color rosita es fácil de verlo así que no sé ahora que seguir avanzando el búho de color Y rematado. Por aquí no se ve algo. Ni se le escucha siquiera. Vamos a matar a estos que quedan. Y salimos ya de este lado. Mirad, me ha roto el ataque. No voy a su hogar. ¡Vamos! 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 ¡No sabía que no le digas que lo dije! Lo que pasa es que no hay nada que ir a la ropa. Aquí, Linnwell, te mando a la ropa. ¿No hay nada que ir a la ropa? Sí. Esto es mi amor. ¿Eso es mi amor? ¿Eso es mi amor? Esa es la verdad. Me gusta que ese es el uso de la ropa. No hay nada que morir. No hay nada que morir. No hay nada que ir de Rodin hasta pronto. Para que que haya alguna cosa que pueda ser. Meen que hay algo que hiciste en la ropa. Me han vuelto a matar a eso. ¿Y algo que han hiciste antes de la percibir? A todo final, no? ¿No? ¡Pero tal! ¡Así que Danna ha sido una ropa! Vale, lo que voy a hacer es en el equipo echarle un vistazo. Más 15, creo que tiene uno por ahí de resistencia, daño. Este ataque 20. Pero como que me baja el ataque. Si tengo resistencia 30. Ataque más 15. Ataque más 20. Sube la defensa y me baja el ataque. ¿Cómo? No, pues lo dejo así a este. Y aquí. Si es el ataque más 15. No, pues está ahí ocupado con el otro. Resistencia más 30, mejor, sí. De habilidades, ¿cuántos tengo? 157, entonces eso sea nada. Me voy a ir olvidando de coger cosas. Me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¿No? Que se pone gallito Eeeh, este con lanzayamas de que va a ser un peñazo de atacar a los jefes y que te vengan esas a molestar 20.000 puntos, ¿quiénes? Es más fuerte que el primer jefe que me he enfrentado, madre mía. ¿Me están costando esos enanos? No, 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 no. No, 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 no. Y el lobo parece que se lo ha cargado. Ahí está, se lo ha cargado. ¿Qué pasa? ¿?!?! Me empecé que tener que quitar las olas porque es que sempre tapan lo mejor. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero si no! ¡No! 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 ¡Atene! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansar sin cocinar. Mira, poco a poco. Toda esta zona la tengo explorada y sinceramente no me ha aparecido el búho para nada. Igual aquí, me cuesta simplemente alguna roca que le he cogido o que se pueda coger ahora. Lo que voy a hacer ahora es quitar las alas, ceder el equipo y la atuando. Por muy chula que queden, no veo nada. O sea, es lo mismo con la horquilla o sin horquilla. Aquí no tengo accesorios. O sea, lo que se puede hacer. Pues yo creo que le voy a poner unas gafitas y a correr. Por el resto, muy bien que quede, orejas de gato. Pues sí, simplemente para la tontería. Vale, pues hasta aquí. Mañana ya continuaré. Y a ver si ya tengo más suerte también con lo del búho. Y antes que he hecho un vistacillo al mapa. Vale, esto es aquí. ¿Qué puedo hacer luego de viaje rápido? Lo que he hecho es que estaba ahí y lo han dejado otra vez aquí atrás. Vale, tengo que ir. Sí, ahí. Me pone la misión principal. Luego se busca de nuevas armas, que son los fragmentos de los gigantes. Que no me han caído ni una sola solamente de núcleos. Así que nada. A ver si ya tengo más suerte. Adiós. Gracias por ver el video